Por Gran Ocean Road Registramos velocidades de más de 240 kilómetros Confirmado central, que el interceptor tome el control Interceptor 1 aquí central, tenemos autorización para usar unidades de bloqueo, adelante ¡Contacto! Recibido, el bloqueo está colocado justo por delante de ti El bloqueo informa que un 10-50, ayudan todas las unidades Unidades de patrulla de bloqueo en posición, defiende donde lo queréis Recibido, 10-73 aprobados Vehículo sospechoso detenido, buen trabajo agente ¡Será! Gracias por ver el video.